hemos firmado un nuevo y mejor acuerdo de paz los días de incertidumbre de preocupación y de riesgo para la paz han pasado a partir de mañana la tarea de todos los colombianos y colombianas de todos los que creemos en un nuevo país con ilusión con esperanza será acompañar este nuevo acuerdo implementarlo hacerlo realidad en las regiones y en los corazones de cada colombiano hemos trabajado sin pausa intensamente respetando profundamente las opiniones que recogimos en largas horas de trabajo con los voceros del no todas fueron examinadas la inmensa mayoría fueron incorporadas no fue fácil por supuesto pero encontrarán ustedes en el texto del nuevo acuerdo la inmensa mayoría de las opiniones de los distintos voceros del no de las familias de las iglesias de los pastores cristianos de los dirigentes católicos de los padres de familia de las cortes de todos aquellos que aportaron de buena fe para hacer un mejor acuerdo probablemente no encontrarán allí las opiniones imposibles de quienes desde siempre no pretendieron mejorar el acuerdo sino echar a pique el proceso de paz porque no conciben y no les sirve ninguna paz posible yo espero que la inmensa mayoría de los compatriotas que votaron no encuentren en este nuevo acuerdo la satisfacción a sus dudas a sus inquietudes y sepan que en verdad es un acuerdo tranquilo y seguro y espero también que los más de seis millones de colombianos que nos acompañaron con el sí tengan la tranquilidad de saber que hemos preservado la ilusión la esperanza la certeza de que la paz no sólo es el desarme para siempre de quienes estuvieron durante medio siglo combatiendo las instituciones sino también la paz es el inicio de la construcción de un país más justo y más equitativo ese es el propósito por el que hemos trabajado con devoción con compromiso con humildad y con respeto desde el 2 de octubre hasta hoy